Hoy vengo ante Dios pidiendo perdón Reconozco que mis decisiones le han dado a mi vida tristeza y dolor Como el hijo que un día del padre se alejó Y al haberlo malgastado todo a punto de morir a su padre volvió Ese hijo soy yo Reconozco Señor y hoy te pido perdón por haberte fallado Mi padre me abrazó, mis heridas curó, mi vida ha transformado Los recuerdos dejó para nunca olvidar de donde me ha sacado A ese mundo perverso no quiero volver Tengo a Dios a mi lado Reconozco Señor y hoy te pido perdón por haberte fallado Mi padre me abrazó, mis heridas curó, mi vida ha transformado Los recuerdos dejó para nunca olvidar de donde me ha sacado A ese mundo perverso no quiero volver Tengo a Dios a mi lado Hoy vengo ante Dios pidiendo perdón Reconozco que mis decisiones le han dado a mi vida tristeza y dolor Como el hijo que un día del padre se alejó Y al haberlo malgastado todo a punto de morir a su padre volvió Ese hijo soy yo Reconozco Señor y hoy te pido perdón por haberte fallado Mi padre me abrazó, mis heridas curó, mi vida ha transformado Los recuerdos dejó para nunca olvidar de donde me ha sacado A ese mundo perverso no quiero volver Tengo a Dios a mi lado Reconozco Señor y hoy te pido perdón por haberte fallado Mi padre me abrazó, mis heridas curó, mi vida ha transformado Los recuerdos dejó para nunca olvidar de donde me ha sacado A ese mundo perverso no quiero volver Tengo a Dios a mi lado